¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Polino, te presento a tu nuevo compañero de Zelda. ¿Qué hay, socio? ¿Sabes quién soy? Eres Peligro Marqués, ¿verdad? El que intentó matar al alcalde. ¡Exacto! Y puedes estar seguro que volveré a intentarlo en cuanto salga de aquí. Vale, vale. Si yo voté por el otro candidato, sí. ¡Me gusta tu cama! ¡Te la cambio! ¡Y hasta aquí el video del Huesito Escondido! Si te ha servido, deja tu pedazo de like. Y te invito a suscribirte ya que estamos subiendo videos de nuevo. Todos los días. Y no te olvides de activar la campanita. Yo soy Steven Play y hasta la próxima. Adiós.